La San Francisco Hoy te marchas de mi lado Después de tanto tiempo que ha pasado Un nuevo amor está a tu lado sonriendo Me dices que ahora eres feliz Siempre me decías que me amabas Y todo el tiempo solo me engañabas Por hace que nunca me dejarías Y por tus caprichos hoy estoy así Mi corazón sufrirá por ti Si tú no estás no seré feliz Mi corazón sufrirá por ti Si tú no estás no seré feliz Mi corazón sufrirá mi amor Si no estás aquí Si tú no estás mi amor Yo no seré feliz Oye Igual seré feliz Cariño Hoy te marchas de mi lado Después de tanto tiempo que ha pasado Un nuevo amor está a tu lado sonriendo Me dices que ahora eres feliz Siempre me dices que ahora eres feliz Siempre me decías que me amabas Si tú no estás mi amor Si tú no estás mi amor Yo no seré feliz Siempre me dices que ahora eres feliz Siempre me dices que ahora eres feliz Siempre me dices que ahora eres feliz